De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. De montañe, trabosquí, lleval y doy, a las Perú de que echa un cántico d'amor. La piccola dolce dimora, y su regina, la figlia del sol. La figlia del sol. Quod cueti aleminia, tra tiedule al sol. Y su regina del sol. Quod cu lại Dreamers y com Zug Tempán en el cour. Y su total linfarcial entre su en la perú de que iêm. Unde ni su regina del sol. Quod cuachen els pro Ques